Tiempo a la fecha No encuentro cambiada No me hace reproches ni buscas mis brazos en la madrugada Tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola que encuentras un nuevo amigo? Ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola cuando me encuentro ausente? ¿Quién es un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas o solo tu orgullo te estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola que encuentras un nuevo amigo? ¿Ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola cuando me encuentro ausente? Hola Él es un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante